Muy contento de estar aquí en Vistahermosa, pues es un proyecto que realmente es muy lindo en la medida que lo que estamos buscando es conectar todos los municipios PDE, sus escuelas, como esta que está aquí, y zonas alrededor de las escuelas, para que la comunidad se pueda conectar, llama Zonas Comunitarias para la Paz en todo el territorio nacional. El programa Zonas Comunitarias para la Paz, con enfoque diferencial, este esfuerzo conjunto es mucho más que una simple mejora en el acceso a internet, es un paso firme hacia la transformación digital de nuestro municipio y el departamento del Meta, en especial una oportunidad para cada uno de ustedes. Hoy es un día histórico para este municipio, un municipio que ha sido altamente afectado por el conflicto, quiere y sueña ser un territorio de paz, de vida y de reconciliación. No contábamos con que solo podíamos tener zonas tan alejadas donde realmente el gobierno no nos puede escuchar o no llega, pero gracias a hoy nos podemos conectar no solo Vistahermosa, sino a nivel de Colombia. Llegué y no hay conectividad, entonces ahora quiero ver cómo es que funciona el programa, ya me metí y voy a colocar acepto términos. Hola amor, estoy aquí en Vistahermosa, ¿cómo estás? Te está escuchando toda la comunidad. Perfecto para estar en Vistahermosa. El internet me sirve para las tareas, a veces miro videos de fútbol y de caballos porque vamos a cruzar el campo. Ahí uno puede buscar las cosas donde uno puede hacer las tareas porque a veces uno no puede encontrar, porque a veces le queda difícil y uno le pide a la profesora que le haga, vamos a buscarle las tareas en el computador. Vamos a darle a ingresar usuario. Nosotros estábamos en la pieza de la profesora y dijeron, yo pensé que nos iban a dar un balón o algo así, pero unos computadores y nosotros quedamos exactamente sorprendidos. Pero no podemos tener unos niños que tengan internet y les va a faltar, ¿qué? Pues computador, uno con el internet y si no se puede meter. Entonces también de parte del gobierno nacional, a todos los 12 niños, en nombre del gobierno les vamos a regalar un computador de última generación para que puedan aprovecharlo en la vida. Yo creo que este es un proyecto social muy importante que nos va a ayudar y va a ser un antes y un después. No lo estamos haciendo solo para Vistahermosa, no lo estamos haciendo solo para El Meta, sino desde aquí lo estamos haciendo para toda Colonia. ¡Gracias!